MÚSICA MÚSICA Reina Sofía acoge una completa retrospectiva de este polifacético artista belga que cuestionó la idea de representación y producción artística. Alrededor de 300 piezas muestran su espíritu inconformista, con el que convirtió las exposiciones en obras de arte en sí mismas. El director del museo, Manuel Borja Villel, valora el carácter multidistinto. Cierto y lo demostraré. ¡Mire! ¡Es ella! Has desobedecido órdenes deliberadamente. Me estás asustando. Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté. MÚSICA 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 ¡Gracias! ¡Gracias!